Para empezar hay que cargar las imágenes. Lo puedes hacer directamente desde la aplicación Helicon Focus o también lo puedes hacer desde Helicon Remote si es el software que has utilizado para hacer la pila de fotos o si usas Lightroom vas al catálogo, a tu biblioteca, seleccionas las fotos que forman la pila y en archivo extras de plugin seleccionas Helicon Focus. A la derecha tienes la pila de fotos que has cargado y la que está resaltada es la que estás viendo en medio. Si tienes esta marca significa que vas a utilizar esa foto en el fusionado. Si no quieres utilizarla no tienes más que desactivarla. A continuación tienes que elegir qué algoritmo usar. En este caso como es un objeto plano el método B que es el mapa de profundidad va a funcionar perfectamente. Por último tienes que elegir los parámetros de ese método. Básicamente el radio y el suavizado. En ese vídeo también explicaba qué significan estos conceptos. Y vamos a renderizar a ver qué obtenemos. Observa cómo va generando el mapa de profundidad. Cada uno de las diferentes tonalidades representa qué foto se está quedando para esos píxeles de la imagen resultado. A la izquierda ves cómo va cargando la foto correspondiente. Esta ya es la última foto y aquí tenemos el resultado. Tienes aquí abajo diferentes formas de hacer zoom. La primera más sencilla simplemente hacer clic. La segunda opción es con la rueda del ratón y la tercera opción es moviendo la barra. Si estás haciendo mucho zoom si activas la lupa haciendo clic puedes cambiar de una zona a otra de la imagen resultante. Y si quieres moverte también puedes pulsar la barra espaciadora del teclado y pinchando y arrastrando el ratón cambias la zona de la foto que estás visualizando. El método A es parecido pero promediando. Vamos a ejecutarlo. Este es el resultado. Apenas hay diferencia con la versión anterior. Y vamos a probar el método C. Este método es piramidal. Ahora sí que va a haber ligeras diferencias. Esta es la versión piramidal y esta es la versión con el método B que llama él que es de mapa de profundidad. Los métodos piramidales tienen la tendencia a modificar ligeramente el contraste. Observa cómo en la imagen original, vuelvo al A, el contraste es el mismo. Si nos vamos a la versión piramidal observa cómo el color sutilmente ha cambiado, no mucho pero un poquito. Y el contraste todavía se nota más. Fíjate que el negro es más negro, el blanco es más blanco. Una vez has comprobado que este es el resultado correcto, das a guardar y puedes guardar o JPEG o la versión DNG. Si tienes la versión del software que te deja guardar en DNG. Como si hubieses hecho un RAW pero con la foto todo enfocado. Vamos ahora con un caso más difícil. Donde sí que hay objetos que se cruzan a diferentes distancias de enfoque. Estamos empezando por el método B, mapa de profundidad y este diente si acaso es el único que como ves se pierde la punta. Vamos a probar con el método C que se supone que es todavía mejor si tienes objetos que se cruzan. Lo ejecutamos. Este es el resultado con el método piramidal, método C y este el resultado con el método B. Observa cómo efectivamente con el método que utiliza la pirámide. El diente sí que lo ha detectado perfectamente a pesar de ser casi idéntico al fondo. Extraordinario. Lo único es que con el método C hay un ligero cambio de tonalidad de color, el contraste ha aumentado y como consecuencia de ello las zonas más quemadas, los reflejos por ejemplo, todavía se notan más. Vamos a probar por último el método A pero ya con un radio pequeño y a ver qué obtenemos con este método. Entre el C y el A pues ya no hay tantas diferencias. Este es un caso extremo y el resultado con tanto con el método A como con el método B no sirve para nada. Mientras que el método C obtiene un resultado extraordinario porque esa neblina que ves alrededor de las palabras no las mete al algoritmo. Fíjate que en las imágenes originales esta es la foto donde mejor se lee esa palabra y por supuesto que hay esa neblina provocada por el desenfoque del alfiler que está arriba. Aquí tienes un caso donde el método C claramente produce mucho más ruido que el método A. Método A un fondo gris totalmente uniforme, método C un fondo con más ruido. Y el método B es un caso intermedio a efectos de ruido entre el A y el C. No es extraño que el A sea el mejor porque está promediando y por tanto está eliminando ruido. Y además el método C en este caso introduce más halo, fíjate el borde de los dientes, que el método A. Con la herramienta retoque puedes modificar la imagen resultado. Tienes dos formas de trabajar. La primera es copiar de una imagen original en la imagen resultante para arreglar algún trazo que no haya quedado bien. Para ello tienes un pincel donde puedes regular el tamaño más pequeño más grande. La dureza del pincel lo puedes hacer que pinte por completo, es decir dureza 100% o menor dureza, que lo hagas más suave. La tolerancia del color del pincel, si es cero no vas a pintar nada porque no eres tolerante a ningún cambio de color y si es 100% va a dar igual el color que tenga la imagen donde vayas a pintar. Y por último el brillo. Puedes hacerlo totalmente blanco o totalmente negro. La escala va de menos 100 a más 100. Si lo dejas en cero pues no deberías alterar el brillo de la imagen resultante. En esta imagen en concreto nos molesta este reflejo que se ha colado aquí en el resultado. Vamos a hacer el pincel más pequeño y observa que este reflejo proviene de esta foto, que es la foto enfocada a la escultura. Así que vamos a seleccionar esta imagen que es la correcta y vamos a pintar. Colocamos el ratón encima, te aseguras que tiene el tamaño y la dureza que quieras y no tienes más que pintar. Ya está, ya hemos arreglado ese reflejo. Vamos a arreglar también aquí que hay un poquito y así irías arreglando continuamente. Observa esta sombra. Una forma de asegurarte que estás pintando en la profundidad que toca es activar mostrar mapa y tienes aquí el mapa de profundidad. La segunda opción es en vez de pintar desde una imagen original en la del destino para arreglar cosas, clonar, utilizar trozos de la misma imagen destino para modificar el resultado. Por ejemplo si te quieres deshacer de este reflejo pues bastaría con seleccionar de dónde quieres copiar, por ejemplo de aquí y ahora haría así. Voy a decirle que sea menos tolerante al color. Voy a quitarle un poco de dureza al pincel y vamos a pintar aquí. Si tienes activo pintar con patrón donde hagas clic es lo que se va a utilizar para clonar donde luego coloques el ratón y vuelvas a hacer clic. Mientras que si lo que tienes activo es área para clonar es al revés. Donde haces el primer clic es donde se va a copiar. Mueves el ratón y seleccionas el trozo de donde quieres copiar. Estas flechas son para deshacer o un paso o varios pasos o todos los pasos que hayas hecho y si no te gusta pues puedes borrar los efectos del pincel haciendo clic aquí. El icon focus también te deja añadir un texto o escala a una foto. Por supuesto la escala la puedes seleccionar la que más te interese y modificarla hasta que sea la real. Lo último que puedes hacer es ir a la pestaña guardar y no sólo puedes guardar el fichero sino que además puedes incluso por ejemplo puedes exportar un modelo 3D entre nero y no sólo puedes guardar un estilo de la pestaña guardar y no tenéis dese que te movilizar el fichero sino que no puedes guardar el fichero sino que puedes guardar un cuidado con el fichero sino que puedes guardar la pestaña guardar y no puedes borrar el fichero pero ... ... o o o o o o o Gracias por ver el video.